Es la segunda audiencia postergada por el caso Ecoteva, la que definía si se habría juicio o no contra Alejandro Toledo. Una vez más, la situación del candidato presidencial, acusado de lavado de activos, queda en ascuas. El motivo, los abogados de oficio, asignados para las empresas implicadas, nunca llegaron. Doctor Alejandro Toledo, le hemos manifestado nuestra profunda preocupación al magistrado Abel Concha, porque esta audiencia se sigue dilatando por causas que no tienen nada que ver con las partes, sino estrictamente con el juzgado. Según el despacho del juez Abel Concha, los abogados de oficio designados por el Ministerio de Justicia se ausentaron, por lo que se tuvo que levantar la sesión. Definitivamente esto le compete al Ministerio de Justicia, porque la defensa pública depende del Ministerio de Justicia. En este caso, definitivamente tiene que haber algún tipo de llamado de atención para que estos funcionarios se acerquen a prestar el servicio que corresponde, a efectos de evitar que se dilate innecesariamente el inicio de este procedimiento. Para el abogado penalista Julio Rodríguez, la dilación del proceso beneficia principalmente al candidato presidencial, pues está libre de las restricciones que una investigación tan grave puede acarrear contra él. Definitivamente creo yo que hay una serie de irregularidades en este juicio que se están presentando y que esta dilación definitivamente a quien beneficia es a aquella persona que es candidato a la presidencia y que todavía al día de hoy tiene la condición solamente de denunciado y no tiene la condición ya de procesado. Sumado a esto, la fiscal Manuela Villar señala que el juez Abel Concha, quien perteneció a las filas de Perú Posible hasta el 2012, aún no notifica las fechas de las audiencias a las empresas implicadas. Las repercusiones en el Congreso de la República no se hicieron esperar. Llama bastante la atención. Yo no quisiera pensar que en esta campaña electoral o en este proceso electoral se quiera blindar a uno de los candidatos. Y habría que ver si esto está amarrado de alguna manera con las últimas declaraciones del presidente Toledo, que quiere tratar también de empañar las elecciones, que es el juego de Palacio. Entonces habría que ver si Palacio está participando. La audiencia fue postergada para el 28 de marzo. Tal vez entonces se sepa si Alejandro Toledo, Eva Fernenbuch y Elian Karp serán procesados en el fuero judicial.